Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 17 de febrero. Hoy reseñamos las vidas de los siete santos fundadores de la Orden Siervos de María. Eran siete amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres, Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Cenario a rezar y a hacer penitencia. La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propagar la devoción a la Madre de Dios y confiarle a ella todos sus planes y sus angustias. A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijera misericordiosamente sus buenos propósitos. Y dispusieron llamarse siervos de María o servitas. En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración, pero un día recibieron la visita del señor cardenal delegado del sumo pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el Evangelio. Así lo hicieron y todos se ordenaron de sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, quien quiso permanecer siempre como simple hermano y fue el último de todos en morir. Su especialidad era una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia. Lo reemplazó como superior otros de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba a sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Estaba leyendo aquellas palabras de San Lucas y Jesús lanzando un fuerte grito dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre Juan, al decir estas palabras, cerró el Evangelio, inclinó su cabeza y quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar con mucho entusiasmo a la comunidad y de hacerla extender por diversas regiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llevó una vida de tan angelical pureza que al morir se sintió el convento lleno de un agradabilísimo perfume y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. De los fundadores, Hugo y Gerardino, mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte Cenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde, charlaron emocionados, recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. en la noche se fueron a dormir y por la mañana estaban los dos muertos santamente. El último en morir fue el hermano Alejo que llegó hasta la edad de 110 años. De él dijo uno que lo conoció. cuando yo llegué a la comunidad solamente vivía uno de los siete santos fundadores, el hermano Alejo y de sus labios oímos la historia de todos ellos. La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de buen ejemplo y demostraba cómo debieron ser de santos los otros seis compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310. Hoy mencionamos otros santos y son San Teodoro de Bizancio, San Ebermodo y Beato Lucas Beludi. Oración Dios Padre de misericordia con inefable designio de tu providencia dispusiste de nuestra señora por medio de los siete santos fundadores suscitar a la familia de los siervos de María. Concédenos que dedicados plenamente a la devoción de la Virgen te sirvamos a ti y a nuestros hermanos con mayor fidelidad y entrega. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.